se gestiona sus propias reglas de juego, digamos, ¿cierto? De algún modo sí, eso lo permite la ley. Y entonces, frente a todos, o el peronismo que en general hasta ahora casi no ha utilizado las listas internas, bueno, podríamos ir sabiendo si este proceso incierto va a terminar en una lista de unidad, como aparentemente va a haber... Yo digo, mi pronóstico es que va a haber un sector muy ampliamente mayoritario que va a conciliar una misma fórmula. En ese sector van a participar el 70 al 80% de los actores de frente de todos, mínimamente. Y es probable que haya lugar para que una lista, digamos, no sé si testimonial, pero una lista pequeña aún pueda participar por algunos puntos por afuera. Digo, una situación, arriesgo a decir, con algún parecido a lo que estaría ocurriendo en la provincia de Santa Fe, donde a todas luces pareciera haber una lista hegemónica dentro del frente de todos, una lista ampliamente mayoritaria, todo pareciera así, y hay otras dos, tres listas con actores tal vez con un porcentaje de votos menores. De todas maneras, esto es puro pronóstico, lo veremos el día que se cuenten los votos, pero todo indicaría que es así, que Marcelo Lewandowski probablemente tenga una supremacía más o menos neta sobre los otros contrincantes, digo, a nivel de gobernación. Lo que ocurre, Rodolfo, vos y yo tenemos alguna que otra canita, por lo que veo, y hemos visto que muchas veces estos espacios son no con aspiración de titularidad de algo, sino para negociar, es decir, es un espacio que se crea para negociar. Claro, para negociar hacia abajo distintos posicionamientos. Por eso digo, es muy importante qué condiciones jurídicas le termine permitiendo el sector hegemónico, en donde está Massa, donde está Cristina Kirchner, donde va a estar Gildo Infran, el presidente del Congreso del Partido Justicialista, donde fueron depositadas en su lapicera y en su firma un montón de decisiones, donde están todos esos actores juntos, ¿qué le van a posibilitar a estas listas pequeñas, digamos? ¿Y de qué manera podrá un Agustín Rossi, si persiste, o un Daniel Scioli, si persiste, apalancado o no por un presidente ya muy corrido, digamos, de la escena de decisiones? ¿Qué le van a posibilitar o qué no le van a posibilitar? Rodolfo, mencionabas a Gildo Infran, el gobernador de Formosa, y ahora dentro de, no recuerdo exactamente qué día, pero dentro de muy poquito se reúnen los gobernadores, un espacio con fuerza propia, ¿no? Y veremos qué resuelven, porque ellos también quieren estar en la mesa de negociación, de juego, ¿no? Y, por supuesto, bueno, ahí creo que es la, siempre hablando, digamos, de frente de todos, o como se termine llamando. porque por ahí cambia de nombre también, sí. Por ahí cambia de nombre, no habría que descartarlo. Creo que el sector importante que tiene aptitud y actitud, ambas cosas, para participar en este gran acuerdo que se está gestando y que de algún modo lo puso en marcha Cristina Kirchner con la plaza del renunciamiento y bajo la lluvia el 25 de mayo, este, creo que son los gobernadores que tienen vocación de estar ahí. Pero bueno, la lista presidencial es dos nombres, no hay, o sea, no pueden entrar todos ahí. Y después la lista de la provincia de Buenos Aires, todo indicaría que la vocación del grupo gestor de este acuerdo es colocar a alguien del mundo de los gobernadores estimaría yo del norte o del norte grande de la Argentina para que acompañe eventualmente a lo que parece ser la candidatura de Guadalupe Pedro. Por eso se habla de, y que si fuera una mujer mejor, por eso se habla de Abdala de Zamora que es gobernadora de Santiago del Estero. Claro, Santiago del Estero. Pero bueno, tampoco es una mujer que tenga un perfil, tiene un perfil ya muy, tiene un perfil bajo y sobre todo un perfil ya muy integrado a lo que sería el kirchnerismo más escrito, digamos, con lo cual uno podría pensar que sería más interesante para el Frente de Todos si pretende ampliarse en traer a alguien que esté más en los bordes, digamos, que no sé bien a quién, pero digo a alguien o de Córdoba o de Salta o de alguna provincia donde no esté tan claro la trayectoria del último tiempo. Pero me parece que son, todas esas son hipótesis aún muy abiertas a pesar de que faltan pocos días. La última, Rodolfo, la leía el fin de semana algunos colegas de Buenos Aires que decían que el nombre de Sergio Massa que apuntaba a ser candidato, la marcha no del todo buena de la economía un poco lo ha desplazado de esa posibilidad, pero podría ser el que encabece la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés alguna información al respecto? Bueno, yo información precisa no tengo, por supuesto, pero parecería que el armado puede ir por ahí habría que ver también el lugar de Malena Galmarini, ¿no? La esposa de Sergio Massa que es la presidenta de una compañía muy importante en el ámbito del AMBA del área metropolitana de Buenos Aires que es la proveedora del agua, del agua potable, AISA y que es probable que, bueno, termine colando de alguna manera en alguna de las o de la vicegobernación o la segunda senaduría, recordemos que la senaduría es dos y uno, ¿no? Es decir, es el que gana dos y que pierde uno. Así que, bueno, tal vez la cosa va por ahí, de todas maneras, el frente de todos no va a resolver su problema con el vínculo con el electorado solo con que haga una buena elección de nombre. Desde luego. Le falta mucho por recorrer en términos de la vinculación con la sociedad, reamigarse con una parte grande de la sociedad y, como decía Cristina, como dijo Cristina ya varias veces, volver a plantear un proyecto que enamore o que entusiasme. Claro, cosas que por ahora no se estaría viendo, digamos, pero bueno, uno supone que el peronismo siempre tiene algo para sacar de potencia aun cuando la situación le viene mal. Así que, esperemos si sucede o no en los próximos meses. Ya lo charlaremos seguramente. Rodolfo, un gustazo volver a charlar contigo, verte, aunque más no sea a la distancia que da la virtualidad y muchísimas gracias, por supuesto, por haber compartido. No, por favor, gracias a ustedes a disposición y un gran cariño a toda tu audiencia y a vos mismo. Chau, chau. Chau, viejo. Rodolfo Montes, colega periodista corresponsal de la, hace ya unos cuantos años, corresponsal del diario de la Capital en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con, bueno, este análisis, esta suerte de repaso sobre datos que ya más o menos todos conocemos, pero que responden también a las interpretaciones y algunas otras cosas que se pueden ver. Ustedes saben que la política se compone, sí, por supuesto, de hechos, hechos concretos, hechos mensurables, pero también se compone mucho de gestualidad, ¿no? Es decir, por ahí una foto dice mucho más que algún testimonio, el aparecer juntos en un acto, etcétera, etcétera, eso también tiene mucho que ver. Por lo menos en la política argentina, por lo menos eso es muy importante desde siempre. Muy bien, estamos ya sobre las 20.30, así que es el momento de decirles hasta mañana si Dios quiere a las 20 fuera de agenda, no se vayan, por supuesto, todo lo contrario, quédense porque ya vienen noticias en HD con Renata, con Emanuel, toda la información local y regional y provincial también. Así que, por nuestra parte, hasta mañana. Gracias, que la pasen lindo. Una producción de Multimedio GS.